No se está planteando eso, lo que se quiere es que no tengan bases sociales, que se vayan quedando solos, si van mejorando las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. ¿Por qué se llegó a estos extremos? Lo hemos dicho varias veces, porque se abandonó al pueblo, ni siquiera se pensaba que la violencia era el fruto podrido de la política de pillaje que impusieron durante mucho tiempo de abandono al pueblo, de abandono a los jóvenes. Nada más se mofaban con decir que eran ninis, eso fue lo que hicieron, acuñar esa frase, nada más se repetía eso, nunca se hizo nada por los jóvenes. Nada más que no hubo en el periodo neoliberal un éxodo, miles de mexicanos se fueron al exilio, porque no tuvieron oportunidad de salir adelante en el país, que no se despobló el campo, que no se desintegraron las familias por esa política de abandono al campo. Entonces, pues estamos pagando las consecuencias y tenemos que modificar ya esa política. desde luego hay quienes tienen una visión distinta y respetamos ese punto de vista, nada más que el uso de la fuerza, la guerra ya demostró que no es opción. Resultó un fracaso, en vez de resolver el problema lo agravó. Entonces, regresar a eso no, la guerra no. Tenemos que resolver el problema como lo estamos haciendo, claro, lleva tiempo, pero tenemos confianza de que vamos a poder avanzar en este propósito.